Las cerámicas del artista balear Miquel Barceló llegan por primera vez a Londres. Las obras están hechas de arcilla de su Mallorca natal, un vínculo con la tierra y la naturaleza que queda reflejado en los colores y temáticas representadas en sus obras. El hecho de uno trabajar con la tierra que tiene debajo de los pies, Sí, eso da una cierta... También piensa que esta tierra ha servido para fabricar los ladrillos con los que han construido las atrocidades que recubren todo el Mediterráneo. Es un poco lo mismo. El mismo ha sido testigo de esa transformación urbanística, ya que nació en 1957 en Falanich, Mallorca. Antes, dice, de que hicieran los hoteles para el turismo. Artista polifacético, Barceló ve la cerámica como otra forma más de pintar e incluso de hacer caricaturas de sus propios cuadros. Solo que han pasado por el horno y eso del fuego les da... Han sobrevivido al fuego de mil grados. Esto ya es una... Han pasado este filtro del fuego. Se transforma y a veces mejora, ¿verdad? Los cuadros no... Si pasan por el fuego ya no salen. Sobrevivir a altas temperaturas y también a accidentes convierte a las piezas en pequeños milagros, según el artista. Se pueden ver grietas y formas irregulares, algunas en forma de plantas o incluso de bocas de pez. La exposición Cerámics se podrá ver hasta el próximo 5 de febrero.